Tú Rafa, ¿eh? El abrigao, abrigao Está abrigao Cuando lo vivís te he pensado mierda, ¿eh? Porque no podíamos encontrar Porque el congost de Montrebell no podíamos atravesar, ¿eh? A ver, durante muchos días que no se podía atravesar el congost de Montrebell Bueno, si hay presa, tendríamos el agua abajo, ¿eh? Bueno, sí que aquí he bajado Pero allá con la sorra aquella Ahí ha faltado ¿Para aquí también, o no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? la gana y cuando comienza a apretar el sol también agafemos y después todo va más rápido que le cae la pelle yo diría que esto no sé qué, pero seguro que está prohibido vale, gracias no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no Colusión. El callo calla que ahora Cabrón Cabrón ¿Por lo que hay en la ciudad? ¿Por lo que hay en la ciudad? ¡Epa! 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 ¡Señorá! ¡Epa! ¡Señorá! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ese el móvil a ver dónde está! ¿Dónde está mi cocinero? ¿Dónde está mi cocinero? ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¿Atajo? Creo que sí ¡Adiós! ¡Hay alguna roca, eh! ¡Ja, ja! ¡Bien, bien! No está tan... ¡Pasa! ¡Aquí cito! ¡Suscríbete! Aquí en la estrada de las boias, justo después hay un encuentro de coches. ¿Qué has traído tú? ¡Suscríbete!